OIT no apoya contenido de la reforma laboral del gobierno, como lo dice Petro por Sebastián Londoño para Valora Analytics. En una carta enviada al gobierno de Gustavo Petro, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se pronunció nuevamente acerca de la reforma laboral que se tramita en el Congreso. La emisiva está firmada por Corinne Bagdad, directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la entidad. Allí señala que se comunica con el gobierno luego de una reunión con diplomáticos de Colombia, quienes le pidieron a la OIT seguir con la asistencia técnica de la oficina en el marco del actual proceso de reforma laboral. La oficina ha tenido la oportunidad de examinar dos versiones del proyecto de ley preparado por su gobierno, señala la carta, y agrega que inicialmente se plantearon una serie de recomendaciones específicas, algunas de las cuales fueron incluidas en la versión definitiva de la ponencia de reforma laboral, en particular lo que tiene que ver con libertad sindical y negociación colectiva del país. ¿Qué dijo la OIT de la reforma laboral de Petro? De otro lado, dijo que algunas normas que podrían ajustarse o aclararse para ajustarlas a los convenios y observaciones correspondientes de los órganos de control de la organización. Con esto presente, la OIT dijo que confía en el proceso del Congreso para sacar adelante la reforma laboral de Petro. Esto con el fin de que la legislación que se apruebe permita el pleno cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en materia de normas internacionales de trabajo. Además, afirmó que alienta toda iniciativa en este sentido, en referencia a otros proyectos que eventualmente se presenten en el Congreso. El resto de la carta de la OIT no menciona los contenidos de la reforma laboral del presidente Petro, que incluye otros cambios en jornada nocturna, contratos de prestación de servicios y regulación de trabajo en plataformas digitales. Empresarios hablan de la reforma laboral. De hecho, esto fue reiterado por el presidente, la Andy Bruce McMaster, por medio de su cuenta de Twitter. No es correcto ni ajustado a la verdad afirmar que la reciente comunicación de la OIT apoya la actual reforma laboral, dijo el dirigente gremial. Y agregó, la misma dice que confía que el proceso legislativo termine en la adopción de sus recomendaciones, pero no hace absolutamente ninguna afirmación o referencia al resto de la propuesta que pueda entenderse como una manifestación de apoyo. Finalmente cerró diciendo que en conversaciones internas, ellos, la OIT, expresan sus preocupaciones sobre la informalidad y desempleo, al igual que muchos colombianos.